Bien, y aviación civil analiza si el aterrizaje del avión este domingo de Iberia, pues, ¿de qué se trató? Si fue correcto o si puso en riesgo a pasajeros y a personas que estaban en los alrededores del aeropuerto. Así evidenciaron las redes sociales el inusual aterrizaje este domingo del avión de Iberia. La cercanía del avión sorprendió a muchos, asombró a otros, pero también provocó temor y preocupación. Fue inusual, el restaurante estaba lleno de hecho y casualmente yo estaba en una posición donde pude escuchar cuando venía y el avión aterrizó por la A25 y estaba muy cerquita, muy cerca allá donde la gente se pone a observar, ahí llegó muy, muy bajo. Alguna gente se sorprendió que ya está acostumbrada a ver normalmente todos los aterrizajes, de hecho casi cada ocho días vienen para ver solamente Iberia. Había fotógrafos que ellos sí saben especialmente que algo pudo haber ocurrido. Este es el avión comercial más grande que a diario toca su elotico. La tarde de este domingo, muchos describen que el avión se aproximó prácticamente rozando la malla de la llamada pista 25. La cercanía de su aterrizaje este o este es normal según expertos y no se pone en riesgo a los pasajeros. Si reconocen que en este tipo de situaciones se destaca que la costumbre de ubicarse alrededor del aeropuerto observar la actividad aérea, puede ser muy peligrosa. La operación que hizo el piloto es una operación normal. Lo que podemos decir es que lo metió en términos de nosotros, de enajerga, ¿verdad? Sería un poco corto para poder aprovechar el máximo de pista remanente que tuviera. Las personas que están tomando fotografía prácticamente que van a buscar la forma de estar tomándole fotografías a los aviones. De que es peligroso, sí es peligroso por el jet stream que tira el avión, que sería el flujo de aire que tiran las turbinas, que puede, un flujo de esos puede llegar a volcar hasta un vehículo, ¿verdad? Entonces, el mismo vigilancia aérea y conversado con colegas de la torre de control, otros pilotos, me han dicho que sí. O sea, es un tema bastante peligroso, pero únicamente para las personas que se van a poner en esos sitios para tomar fotografías. En aviación civil evitaron referirse al tema esta mañana. Aseguraron que en horas de la tarde darán declaraciones sobre lo ocurrido. Vía telefónica indicaron que ya analizan el caso para determinar si el aterrizaje se dio en condiciones correctas o si existió algún riesgo. Gracias. 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 Gracias.